Ayer nos quedamos, nos quedamos, a la gente le gustó eso de los complicados. Sí, sí, los actores complicados. Actores complicados, entonces nos pidieron... No dijiste, Joche, el tipo de la vaina. No, 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 no. Actores complicados, actores complicados, pero entonces... A ver, miren, a mí no me gusta eso. Buenas tardes. No, porque él tiene como un asunto de una vez en TV. No, Diana Firpo. Está flaquita, Diana. De padre y madre. La distinta le llamo. La distinta, Diana Firpo. Te queda muy linda la poquina, Diana. Gracias. Y eso que no habéis hecho. Ay, mi madre. Y esos labios color carmesí. No, color carmesí. Y esos labios. Mira, entonces, en el día de hoy, dando seguimiento a lo que hablamos ayer. Vamos a seguir. Que quedamos y hablamos de peloteros complicados. Hay peloteros complicados. Ay, ay, ay. Pero mucho, Joche. Échenme ese cuento al palo. Hay muchos peloteros complicados. Mucho. ¿Comenzamos por lo de aquí o por lo de allá? No, no, como tú quieras. Pero va, no, claro. Vamos a empezar con uno de aquí. Sí, uno de aquí. Acuérdense que cuando estamos hablando de complicado, como hicimos el caso de ayer de los actores. Sí. Son gente que... Exigentes. Exigentes. Sí, sí, cabalosos. Cabalosos. Sí, sí, sí. Exigentes que llegan al camerino. Tienen un truño. Tienen un truño. Sí. Que si no... Pero nadie le pone la mano a su loco. Exactamente. Ay, primero que yo voy a tirar para adelante o que se quille conmigo un hermano mío. Dale, dale. Yo tengo un hermano aquí. Cuidado con el viejo Boni. Cuidado con el viejo Boni. Emilio Bonifacio, el Capitán Azul. El Capitán del Instituto Azul. Déjenme ir haciendole algunas preguntas a ustedes para que ustedes vean por dónde que voy. No, no, no. Dale, dale. Por ejemplo, en un play, ¿qué se hace ahí los porteros? ¿Qué pasa? Bueno, se suda. Se ensucian de polvo. Se ensucian. Ajá. Sí. Se ensucian de lisa. Sí, el Capitán Azul, Emilio Bonifacio. ¿Qué? Ve que sus clavos, sus pastillas, sus spikes, como usted le quiera llamar. Sus spikes. Sí, sí. Se ensucian un poquito. Ahí mismo lo mandan abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero un hombre que roba bases, que se roba bases, que él se roba, hay que limpiarle los spikes. ¿Qué? Hay que salir, hay que salir corriendo con los spikes. Bonifacio, Bonifacio. O sea, el tipo es... El swing. Todo el tiempo clean. El tipo agarra, se roba a segunda, se roba a tercera. No. Y chequea. Y muchas veces que se pone clavo blanco. Sí. Muchas veces que se pone clavo blanco. Bonifacio, Bonifacio. Hacen su crisis los peloteros. ¿Qué? Al Clovey de una vez, brega. ¿Quién? El que se encarga. Sí, sí. El que lava los uniformes. El que limpia los clavos. Sí. En el caso, en el caso de Manny Ramírez. Manny Ramírez. El peloterazo que daba pila de palo. Ah, Manny Ramírez. El casco de él, cuando él estaba en un buen time. Sí. Estaba bateando. Una racha buena. Una racha buena. Tú sabes que le hace así al caco. Ese caco no lo lava nunca. ¿Cómo? Tú veis el casco de él. Siempre sucio. En una temporada de Boston. Susísimo del lado derecho. Porque él cogía el bate. Y se hacía así en el caco. La B de Boston. Él la tenía borrada. La tenía borrada. ¿Y por qué? Con cábala. Tú sabes que los peloteros son cabalosos. Tienen racha. Por ejemplo, si tienen una racha de que tienen, qué sé yo, cinco juegos. Dando de gil. Dando de gil. Ese es el gato. No cambian el bate. Los calzoncillos no lo cambian. Los calzoncillos no lo cambian. Sí. La liga era la media. La media. La media. Está bien. La media no lo cambian. Ellos se van en media. La media. La media. Y por qué dice el calzoncillo. Estamos hablando del pelotero. Un paréntesis. Michael Jordan. No se cambiaba el pantaloncillo de él que jugaba en la NSAA. ¿Por qué? Él jugaba siempre con el mismo pantaloncillo y lo lavaba. Llevado, limpio. Sí, lo lavaba y se lo ponía. Lo lavaba y se lo ponía. El mismo. El mismo pantaloncillo. No, por ahí es válido. Cábala. Profesor, tengo otro. Cábala. No, espérate, dame decir uno. Espérate, espérate. Vamos a ver. Tengo uno del mismo equipo mío, los Tigres del Licea. Sí. Jairo Asensio. ¿Qué le pasa a Jairo? Jairo Asensio es el cerrador de los Tigres del Licea. Se sobreentiende que hay. ¿Cuál es la canción que le dedican a Jairo Asensio? ¿Cuál? Lo meten siempre en situaciones no aprestadas. Sí, sí. Jairo Asensio, una cero el juego. Sí. Le llenan la base, pero saque el cero. Entonces es la canción del Zai. Me asusta, pero me gusta. Tú sabes que hay pitcher abridores, hay relevitas cortos, hay relevitas largos y está el cerrador. El cerrador regularmente se entra en el noveno si el equipo está ganando, si hay una ventaja mínima o si el equipo está empate. A veces, en el octavo, el equipo ganando una cero, el manager quiere asegurarse y trae al cerrador para que la ventaja no suba. Claro. Lo llaman y él no sale. ¿De allá? ¿Cómo que lo llaman? No, que él es el noveno que él picha. Yo no picho en el octavo. Que prepare otro en la mesa, saca otro relevitas. Atento a él. Atento a él, hermano, que él no sale. Hay que hablar con él. Él picha en el noveno, es decir, no, no. Bueno, aquí me está escribiendo, bienvenido rojo. Ese es bueno. Ese es bueno. Bienvenido rojo me está escribiendo. Sí. Y me dice, peloterros que son perros calientes. Perros calientes, sí. Dame la lista, bienvenido. Un perro caliente, peloterros. Sí, sí, pelean, disfruten. Exactamente. Habla con el manager. Y esa es la ignora, yo no voy de cuarto, es el quinto que voy. Por ejemplo, voy a poner, de más para acá, Billy Martin. Ah, pero que es una leyenda. Ah, pero bienvenido también. Sigue ahí bienvenido. Porque la mayoría que son así es porque son caballos. Barribón. ¿Ya me necesita algo de Barribón? Barribón. Barribón es el único pelotero en la historia de Grandes Ligas que tenía un sillón reclinable en el dogao. Y nadie se podía sentar. Y nadie se podía sentar. No, di que banqueta, no. Un sillón reclinable y un televisor para él solo. Di que un novato que venga, di que está el del barrio. Ay, 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 ay. Neyfi se le sentó un día en el sillón. Neyfi Pérez, el dominicano. Lo firmó San Francisco, lo contrató San Francisco. Ajá. Y se le sentó. Y cuando él salió del dogao, del baño, que lo vea Neyfi Pérez. Dice, no, esto es un gancho porque tú eres nuevo. Párate, bien, párate. No le digo nada. No, verdad. Fue su pana. Fue su pana siempre. Otro que me dice aquí, bienvenido Roja. Joaquín Andúja. Sí, Joaquín Pichel. Muy bueno, muy bueno, pero enredado. Enredado. Daba un pelotazo y le marchaba al que le daba el pelotazo. Era enredado. Le daba un pelotazo sin querer, pero te lo decía que fue. Y le decía que fue. Pero sin querer que lo tenía. Joaquín Andúja. Sin un buen paso ni nada, pero que no le tenía miedo a ti. Joaquín Andúja. Y Sal Magli. Ese yo no sé quién es. Sal Magli, no sé quién es. Bueno, no sé. Bienvenido a Andúja Liz. Bueno, vamos a ver. No, pero tú sabes que es complicado también. ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién no cogía esa? ¿Quién? José Bautista. Ay, sí. Sí. Pero se le vio la falda un día. Bueno. Es un pleitico, sí. No, no, no sorprendieron. Sí, no, no. Y se le vio la falda. Es un pleitico ahí. Ahí dio. Sí. Sí. Pelotero complicado. Buena. Esa se cayó. Buenas. Aló. Buenas. Buenas tardes. Dime, mi hermano. Complicado, complicado. Rocky Kielder era Albert Bell. Ay, ay, ay. Ay, muchachos. Un matatán de los indios de Cleveland. Cuarto bate. Pero era... Ay, ay, ay. Espera. Un venezolano. Aló. Dime, dime, hermano. Un venezolano apellido Viña. No me acuerdo el nombre. Fue a tocarlo. Y le dio un paquete japonés. Sí. Que lo tumbó por allá. Él lo fue a tocar, que fue a delizace. Y le hizo así con el hombre. Otra cabula, Jorge. Me dio que le tocó el hombre. Dime, mi hermano. Dime. Otra cabula usan los galleros. La clara y la oscura. ¿Cómo así? Dependiendo cómo esté el día. Está medio en un lado y que se dan lo que son medio oscuros los gallos. Ajá. Está claro el día, lo que son más blancos. Dios mío. Bueno. Ay, 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 ay. Vamos a ver, hermano. ¿Tú sabes quién era complicado, Dominicano, también? ¿Quién, quién? Jorge Bell. Jorge Bell. Ay, muchachos. Jorge Bell no cogía esa. Guapo. Guapo. Peleaba con quien sea, no tenía miedo. No le podían pegar la bola, no le podían pegar el guante. Jorge Bell. Dios mío. Guapo, guapo. Dice por aquí, me escriben, que hablando de cábalas, no podemos olvidar una de las más asombrosas y extrañas. Moisés Alou acostumbraba a orinar las manos antes de cada partido. Sí, mentira. Sí. Para los callos, para los callos, para prevenir las callosidades. Él nunca utilizó guantillas para... Eso iba. Que nunca utilizó guantillas. Igual que Vladimir. Igual que Vladimir Guerrero, que nunca utilizó guantillas. Pero se hacía pipí en la mano y se hacía así. ¿Qué? Pero delante de la gente. No, no, no. En el baño salía. Eso le quedaba como una plasma. Y entonces con eso... Sí, una plasma. Y entonces con eso él bateaba. Ay, profesor. Hay un pelotero de los ciudadanos de San Francisco. Complicado, complicado. En Estados Unidos. ¿Quién? Aubrey Huff. ¿Quién es? Profesor, en el 2010, oígame bien, cuando ganaron la Serie Mundial, el tipo jugó la temporada completa, Baina Cábala, con uno colal de rosado en el bolsillo. ¿Cómo con uno colal de rosado? Puesto, puesto, ahora que lo tenía. Oye, puesto. Y el amigo tuyo, el amigo tuyo. No, ese era Ariel Monte. Y se lo da a él. Ariel Monte por la chelcha, lo que hacía era... Oye, oye, esto, Diana. Él se secaba con... Él jugaba en tercera. Ajá. Y el tipo es alto y no sabía. Sí, no, es guamoso. Y ojo galano, ojo galano. Ojo galano, galano. Sí, sí, sí. El tipo se secaba el sudor con una victoria así, ¿crees? Y cada vez que llegaban los dominicanos, por ejemplo, si él jugaba con Milwaukee y llegaban cuatro dominicanos que se iban enfrente contra Milwaukee, tú sabes lo que se encontraba en el dogado del dominicano ahí. ¿El qué? En el... ¿En el loque? En el loque. Un victoria así, ¿crees que él se lo mandaba? Sí, sí, sí. Él regalaba victoria así. Luego, él era eso y a la mujer y vaina, regalarle victoria así. Sí. Everybody. Ellos decían Erika por eso. Le decían Erika. 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 Pero él era de allá. No, para joder. Pero él era de ahí. De hecho, la canción que él ponía, cada pelotero le ponen una canción cuando va a batear. Sí. ¿Tú sabes cuál era la de él? Y me solté el cabellón. ¡El líder! 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 ¡Qué bien! Bueno, me dicen por aquí que Manny Ramírez también era complicado. Sí, complicado y no se le podía llamar la atención. Y no daba entrevista. No, sí, con la prensa. No hablaba con nada. O sea, Manny Ramírez en un juego, el juego en su buena, y él fue a hacer pipí para atrás. Sí. En el outfielder. Eso es el outfielder. ¿Y dónde está el... Manny Ramírez en el outfiel? No aparece y sale él arreglándose el pantalón. ¡Vamos a jugar! Pero para lo de la mano, otra vez. No, 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 hace pipí para él no daba entrevista porque él decía, él decía que él hablaba con su bate. ¿Qué él hablaba? Él hablaba con su bate porque el tigre siempre fue un buen partido. No, 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 pero el juego, o sea, el juego encendido. O sea, cuando se termina el juego, siempre hacen una rueda de prensa y regularmente los peloteros tienen que dar sus declaraciones de qué pasó en el partido. Él hablaba en el juego con su juego. Él decía que él hablaba con su bate. Él no tenía que darle entrevista a nadie. El único outfielder que ha cogido un fly que había piscicorre y le dio la mano a un fanático. Él cogió el fly y le dio la mano a un fanático y después tiró. Oye, mire, atento a él, Jochi. Espérate. Porque es que él nunca le importó nada. Esto no tiene, padre, espérate. ¿Qué? O sea, piscicorre. Había piscicorre. Tú tienes que estar atento. Tú tienes que estar atento con un pivot para tú coger tu fly y tirar para allá. Él cogió el fly y le dio la mano al fanático y después tiró. Oye. Eso es, Manny. No, eso es, ¿qué va a hacer? Tenía un chorrito de brazo. Es que no tenía que ver con nadie. Es que no le daba. ¡Manny! Luego le daba a ti a la todo el mundo. Jochi. A ver una cosa, me apuntan con lo de Moisés. Espérate, 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 el único outfielder manipulándome, Álvaro, que cortó un tiro del centerfield. Ese no el outfiel. Pero, ¿cómo? Tú cortas como si era todo segunda base a la luna. Claro. Cuando el tiro a largo, papu, tú podés cortar y tirajón o tercera. Sí. Él te va en el outfiel, el centerfield estaba ahí mismo en la sesión. El centerfield tiró, él cogió la bolita y después tiró la segunda. ¡Se recorte! Una cosa terrible. Él no tenía que ver. Me apuntan con lo de Moisés. ¿Y qué loco el día de hoy es? Oye, como la dinámica de Moisés a lo que ya no sepa. No es cada vez antes de cada juego. Por ejemplo, tú sabes que en la temporada muerta descansan. Sí, claro. Entonces, antes de él volver a activarse nuevamente, él duraba, por lo menos antes de comenzar a entrenar, una semana completa, orinándose las manos, como para que volvieran a tomarle fuerza a los callos y todo lo demás. Y después de ahí él soltaba eso. Ah, ok. Porque está fuerte en una temporada de la bolita que tenemos. Ok. Uno ha sabido eso. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene Moisés? En el off-season. Yo creo que Moisés fue el primero que comenzaron a dar el puño. Antes del cómic. Exacto. Sí, sí. Sí, madre mía. Ay, pero miren qué interesante. Ah, pues yo no sabía que eso tenía que ver con los callos. Sí. Con las callosidades. Callosidades. Me dice aquí Chilín que cuando Manny le dio la mano al fanático. Fue out. Ah, fue out. No, Manny, era único. Yo vi ese video. Era único, era único. Mira, dice por aquí, bueno, creo que lo mencionamos, un venezolano apellido Zambrano. Ese pitcher. Oh, el pitcher Zambrano. Y bateaba. Se fajaba con cualquiera. Sí, de los Cubs de Chicago. Y bateaba, daba un ronito a la vaina. Bueno, Zambrano. Ajá. Hay un multimillonario que no coge esa, Jochi. ¿Quién? Hay dos peloteros que ganan 300 millones en grandes ligas. Y no andan en esa. Hay un dominicano llamado Manny Machado. Bueno. Que gana 300 millones en San Diego. Es Mecha Corta. Y esa no coge esa. Mecha Corta. ¿Eh? Mecha Corta. Tú le vas a pegar a agua en tercera y usted da un trompón. Que no me pegue el cu... Guapo, guapo. Mira, me dice por aquí en Amigo Santo. Ajá. Ex-Santo. Complicado, complicado estaba yo ayer viendo una foto de Diana Filpo en pantalón corto. ¿Cómo así? Diana, pero... Pero Diana. Déjame chequear su Instagram. Oh. Un videíto. Un videíto. Ya se borró. ¿Qué te tienes ahí? Pero en pantalón corto. En pantalón corto, Diana. Ah, pero hay que salga a la sesión de... No está malgulando la... Ah, bueno. En pelota. Me dice por aquí Stewart que enredado y guapo era Pedro Guerrero. También. Se juntó con uno más lo que complicado y más guapo que él. Pedro Balvino Galvez. Eso fue aquí. Así. Sí, fue aquí. Sí. Pedro Estrella de los Dodgers y Balvino Novato. Balvino se sentó... Eh... Se sentó alante y Pedro dijo, novato, váyase para atrás. Que iban a tumbar el avión. No sé. Sí, porque eso pasa, trabastidores, en el Dogabo. Se han armado muchos pleitos en aviones. Por ejemplo, el caso de... De este señor Rico Carti se embrujó con... Con Jancaron. Con Jancaron. Jancaron. Y después tuvieron amigos. Jancaron, una de las... Que le dio un batazo. No, le dio... Fue a la tumba. ¿Quién fue que le dio un batazo a alguien? Juan Manichal. No. Juan Manichal le dio un batazo a alguien. Y... Eh... Juan Manichal. ¿A propósito? No, un pleito. Un pleito de... Un pleito de pelotas. Profesor... Israel Alcántara le dio... Con lo clavo un quechel. Aunque Chile... Le dieron un tabol y él le dio... Con lo clavo un quechel. Y después le marchó al quechel. Eso sí que se le salió mal. Más nunca. Vamos a mandar ese video. Yo este testimonio. Cristiano ahora... ¡Bam! ¡Bam! Sí, guapo. Cristiano ahora. Era guapísimo. ¿Y si Alcántara? Le salió cal... Profesor, tengo un dato bueno. Esto está bueno aquí, espérate. Aquí me escribe Blandi y me dice... Joe Kelly es un pitcher... Que le da un fundazo a cualquiera... Y se le ríe. Y lo perrea al mismo. Y hasta lo invita a pelear. Sí. Profesor, oye... Oye, ¿cómo se llama el tipo? Joe Kelly. Sí, es complicado. Leighton Ketcher, el de... El de los Dodgers. El día que va a pichar, profesor. Es un pitcher. Lo mejor es pitcher. Es un zurdo, él. Muy bueno, muy bueno. Caballete, caballete. Sí, sí. Caballo. El día que él va a pichar... En la camilla que él se da el masaje, no se puede sentar nadie. No, no. ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Por las energías. Leighton Ketcher. Sí, sí. Que es el caballo de los Dodgers. Sí, sí. El caballo. El abridor número uno. Porque el problema es que los caballos hacen gris. Sí. La estrella. Tiene su regla. El día que él le da... Que él va a pichar. En la camilla donde él se da el masaje, no se puede sentar nadie ni está cerca de ir para Mi acto. No, 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 no. Él y el masajista. Sí. Y ya. Si él ve a alguien, bro, eso es fácil que pide un cambio. Cámbiame de este equipo, que no quiero estar aquí. Sí, sí. Ya tú sabes, el dueño del equipo baja, porque el caballero... Hay que hablar con él. Entonces, oye... Hay que tener un hombre frío. Hay una combinación buena, Jochi. Cuando tú eres complicado y tú eres guapo a la vez. Ajá. Armando Benítez. Sí. Está en YouTube ese pleito. El pulpo. Pichando con los cereales de Baltimore. Le dio un devol a Tino Martínez de los Yankees. Y Tino quiso discutir con él. Y Armando le hizo como lo hacen los dominicanos cuando van a pelear. Que le muevo en los hombros. Y vino el equipo entero de los Yankees. Y él le entró a trompar el equipo entero. Es guapo. Eso está en YouTube. Hasta el dogao llegaron, no se tromparon. Desde el dogao. Desde el diamante. Hasta el dogao. Y venía un... Y viene el troberri. Le dio el troberri. Y eso es lo que tenemos. Y viene Don Maringley. Le dio Don Maringley. Muchacho, pero un pleito. Armando Benítez. Armando Benítez de pulpo. El pulpo. A los cuadros de tercera y de primera y de Dios también. A todo el mundo. Mira, me dice por aquí el amigo Juan. Que José Lima también era complicado. Es lo que era... No, boltero José Lima. La carcata lo que era perro. Sí, pero... Perro, ok. Sí, sí, sí. Por ejemplo, así. O sea, tiene que caer el caballo de aquí. Sí, sí, sí. Y él se punchaba y te decía que tenía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuando hacía el otro lado, miraba por otro lado. Así hacía así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y era telegenico. Era telegenico. Sí, sí. Estaba bien el tiro de la cámara, oye. Sí, él miraba la cámara. Él miraba la cámara. Yo me lo quería poner. Yo lo perdoné porque yo me lo dije grande. Pero cuando él te hacía así a la cámara. Y a los ojos verdaderos. Oye, yo quise que cuando él viene así como que era él. Se parece desgraciado. Sí, porque no el tiro de la cámara. Es verdad. Es verdad. Yo decía, donde yo me alima les guardé. Porque una cosa, el perreo, el perreo de acuerdo. El perreo, profesor. No, el perreo es desafiado al otro equipo. Es verdad. Nunca se había visto. Un honró. O sea, todo un honró. ¿Cómo? Después de todo un honró. Un perreo de honró. Profesor, te quedas mirando la bola. Y con el bate en la mano. Te lo duro puesto. Sácate la bola. Sí. ¡Bum! Te quedas con el bate en la mano mirando todo el tiempo. Sin caminar, sin correr. Comienza a caminar el pasito a tu ritmo. Sí. Y cuando juega tan lejos que se caiga. Sí. Tú miras al otro equipo. Es así. Sí. Sí. Te va a doblar. Sí. Ajá. Está bien. Pero ¿y después? ¿Y después? Le pegan esa bola, Jochi, que le sacan el bofe. Ajá. ¿Puede ser ese mismo? Eso fue lo que pasó con José Bautista. Ese desbol de José Bautista. Ese pleito era viejo. Ese del año pasado. Entre Toronto y Texas. Él le hizo un flip-bat, que así se llama cuando tiran el bate a Texas. El bat-flip. Y Texas esperó el año que viene y le pegó la bola. No. Un año esperaron. Pero después que Houston hizo la trampa, que ganaron la Serie Mundial. ¿Y por qué usted dice que hicieron trampa? ¿Tú sabes que sí? ¿Está ahí? Está bien porque sí. No, 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 no lo inventé, está ahí. Sí, sí. Después que Houston hizo la trampa, que ganaron la Serie Mundial, profesor, ganaron, ¿verdad? En el 2017. Todo el mundo, ah, ganaron, Juan, trampa. Ya ustedes saben, todos los equipos. De bola a everybody, profesor. ¿Qué? Sí, sí, sí. A todo el mundo le dieron de bola. Sí. Con cada equipo que se enfrentaba, nos enfrentamos con Anahay hoy. Pum, de bola. Sí. Mañana contra los Doyle, pum, de bola. Para que lo sepan. Y le dieron mucho, le dieron. Everybody de bola. Mira, me dicen por aquí, me dicen por aquí, que Mario Melvin Soto era complicado también. Yo no conozco historia de Mario Melvin. Yo no conozco Mario Melvin. No, yo no lo sabía. Yo lo recuerdo como un caballero. Pero eso es Randy Johnson. Ah, no, pero que, espérate, pero que Randy Johnson era fuego que tiraba. Caballete, caballete, Randy Johnson. Pero no discutía, Albert. No, no, no. Yo estoy hablando de crisis que hacían dentro del dogado. Ah. Si había Andy, que pelotero latino iba a ir ahí al lado. No podían jugar dominó al lado de él. ¿Cómo así? ¿Por qué? Un cero bullion. Al lado de Randy Johnson. Cero bullion. Porque él leía libros diarios. Sí, él leía libros. Entonces, si el caballete del equipo le libros, tú no puedes te encherte al lado. Un tigre que medía siete pies, hochi. Ay, mi madre, señores. Casi. Caballete, caballete. A lo bueno, el panel se revienta. El País habla en el mismo golpe de pelotero complicado y cabalas buenas. Hochi. Dime. Pero reventaba el panel, dime. Oye, uno más complicado que Offerman. ¿Quién? Y otra cosa. El más flic que salió, más caro, más costoso de la historia, el de Bautista, le costó más de cien millones de dólares porque nadie quiso contratarlo después de eso. Señor Salmoleo, a Bautista, a Bautista. Sí, a Bautista. Salmoleo. Mira, dice. José 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 me le dio un trompón. A Montpaya. Bueno, dice por aquí que Lou Pinela como manager. Muchacho. Lou Pinela como manager. Sí, qué chinchador, ¿eh? Y discutía con el manager y a la gente. Ayer le hacía señas. Acá lo que tú quieres, Lou Pinela. Ay, mi madre. Yo creo que él era Ketchel cuando él jugaba. Pedro Borbón. Pedro Borbón me dice. Era Pichel también. Pichel que pinchando con Cincinnati rompió a mordida una gorra de los maíz. Oh. Señores. Usted sabe quién es el que más le gusta pelear. ¿Tú sabes lo que roba? ¿Pero cómo así? A mordido le cayó una gorra de los maíz. ¡Ambre de un pibu! Ese pelabuncoco. ¡Ese pelabuncoco, señores! Increíble. Ese pelabuncoco. Pelabuncoco con los dientes. Profesor, ¿ustedes quién es complicado hoy día? De nada. ¿Quién, quién? De tú, mira a los raros. ¿Quién quiere pelear? ¿Quién, quién? Yaciel Pui. El cubano. Estaba aquí con los toros. Sí, jugó con los toros. Ese pelabuncoco. Él juega a un fielder. Tú sabes que cuando le dan un dembol a un bateador, viene todo el mundo a pelear. Yo no sé cómo que Yaciel Pui está primero que el Ketchel. El Ketchel está ahí mismo. El Ketchel está ahí mismo. Y le dan un dembol, un dembol a un compañero. Y él está en el outfield. Está primero que el Ketchel. ¡Oh, qué pasa, carajo! ¡Vamos arriba! ¡Primero que el Ketchel! Dios mío. Mira, dice que el pinche el guapo era Julián Tavares con Dorito. Que le dio un dembol a Sammy Sosa. Y ese pleito se armó. Y al sol de hoy son enemigos. Estaba en Cleveland con Dorito. Con Dorito. ¿Tú sabes quién era guapo? Y con Boston después. ¿Quién le dio? Los sorprendieron varias veces. ¿Tú sabes quién era guapo? Tenía brea. Sí. Pero medio pote de vaselina en la guapo. Ah, mira. Sí, sí. Para la curva. Sí. Para la curva. Sí, por rebalamado. ¿Tú sabes quién era guapo? ¿Quién, quién? Pedro Martínez. Sí. En inicio de su carrera. Pedro Martínez, Pedro Martínez. Pedro Martínez. No complicado, no. Guapo. Guapo. Porque él tiraba pegado. Y muchas veces, cuando lanzaba, esa bola tan pegada, se la pegaba al bateador. Ajá. Pero no obstante a eso, él se le paraba una vez. Como que, dime qué es lo que tenemos. De ese tamaño. Hoy un hombre con dos cheles de tamaño. Y peleaba. Y tres libres en el cuerpo. Y no se mandaba. Y no se mandaba. Se le paraba. No se mandaba. Dime qué tenemos. El viejito de los yanquis que va a descansar. No te lo fue a dar el brazo. ¿A quién? A Don Simer. El viejito fue a agarrarle el brazo. No, discutieron antes. Discutieron. Y Don Simer fue para agarrarle el brazo. Y él hizo así. Murió a Don Simer. Discutieron antes de él. Y el viejito venía de que el sial. Venía para arriba de él. Y Pedro le dijo, ven acá a Drácula. Ahí lo tiró. Dios lo tengo. No se moje. Dios mío. Era reventado. Entonces no se aguanta este teléfono. Buenas. La gente se lo puso. Oye, un pelotero está vivo. Que él no era complicado, pero él era exigente. ¿Quién? Él era la salvermetría. Y había que hacer lo que decía. Gremado. Gremado. El profesor. Gremado. El profesor. Entonces aquí. Aquí el más guapo. El más complicado. Luis Polonia. Luis Polonia. Luis Polonia toma lo que era fresco. No, que le... Como el inicio, él frequeaba. No, y daba, 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 daba. Pero el rey del giro dominicano, Luis Polonia. Ah, 227 giro. Había un viejito, Álvaro. Pero un viejito respetado en grande liga. Que yo vi un pleito de ese viejito con Robin Ventura. Nolan Ryan Rochis. Ah, sí. Nolan Ryan pichó como con 50 años. Ajá. Y vino un jovencito pimpeadito que estaba un propeto de Huesodi que es Robin Ventura. Propetico, mira. Cuadradito, así, blanquito. Y viene Nolan Ryan y le pichó. Pa, y le vio un de bol. Ah, sí. Él cree que se la va a comer con el viejito que hace 50 años. Cuando Robin Ventura fue para Nolan Ryan, le metió un candado al cuello. Un candado y le dio ahí. Y le dio pipa. Y pipa. Y pipa. Y le dio como 80 trompares. Y tú, señores. Ese video, muchachos, eso hay que verlo. Eso hay que ver. Anda en día. Hay que ver el programa de televisión. Muchachos, tú ves todo ese video. Mira, aquí me está preguntando, Rafelito, que le pregunte a usted de que cuál manager fue que cogió una base y se la llevó rabioso. Varios lo han hecho. Eso lo han hecho muchas veces. Claro. ¿Cómo así? Tom Lasorda lo hizo. Lo hizo Bobby Cox. Lo ha hecho Jim Leyland. Muchísimos managers que se molestan por una decisión del árbitro. Exactamente. Y agarran una base y se la llevan para el tocado. Atento a él. ¿Para qué? ¿Para que no juegue? Sí. Para que no juegue. Es una rebelión. Para que no juegue todo el mundo. Justo bien. Lo van a votar. Lo votan, pero se lleva la base. Porque ya él sabe que está votado. Ya él sabe que está votado. Y cuando se quillan, se quillan, mandan al juego donde está la empaña. Y le echan polo. Eso sí, profesor. Es una multa sabrosa. Es una multa. Eso es para que, por ejemplo, diciéndole a la ampaya. Para eso es que tú estás bueno aquí para limpiar. ¿Qué? Eso es una humillación. Pero le ponen una multa. No, 5 mil dólares. 10 mil dólares y 5. Lo mínimo. Dios mío, increíble. A veces hasta más. César Valdés, cinco letras. Tengo una cava la buena de él. ¿Cuál es? ¿Qué hace? César Valdés es el pinche estrella de los tígeres del Liceo. Que siempre mataba a las águilas. Pero, profesor, no es verdad. Señor. ¿Cómo es? César Valdés, profesor. Cuando, por ejemplo, comienza a pichar, que el manager le va a dar la bola, él no la coge, hay que tirársela al piso. ¿Cómo así? Pero es una locura. César Valdés, César Valdés. César Valdés, César Valdés. Por ejemplo, esta es la pelota. Ah. Sí, sí, que el manager se la da. El manager siempre se la da, sí. Entonces, él le dice, tírala ahí. Y él no se la da, sí, sí. Vamos arriba. Sí, sí, sí. Que él no lo coge en la mano. Sí, es verdad. Los pichos, ¿sabes? Que venden de atrás, de calentar. Y el manager le espera en el montículo con la bola y se la da. Y le dice, vamos arriba, muchachos. Y cuando se la va, como dice Alves, uno lo tira en la tierra. Y él la coge en la tierra. Son cábalas. Yo no tengo cábalas, yo lo que tengo es un molestín ahora a las cinco y media. Ah, no, que me digan que sí, me dicen que sí, que no está demasiado bueno. Buenas. Buenas. Saludos, saludos, buenas. Dígame, señor. Uno del patio, del patio, que a alguien le va a llegar de una vez, difícil y con mucha cábala. Jorge Rijo. ¿Quién? Jorge Rijo. Jorge Rijo. Buen pelotero. Ah, muy bien. Bueno. Internacional, buenas. Está en esa. Pelotero complicado, cábalas de pelotero. Buenas. Buenas tardes. Yo sé, uno complicado era John Small de Atlanta. John Small. Era exigente, era exigente. Porque era el profesor, era el pitcher número uno de la rotación de Atlanta en sus tiempos, en sus time, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, John Small no hablaba con nadie en el dogado. Él solamente hablaba con Furcal y con Andrew Jones. Él decía que esos eran sus dos peloteros. Furcal, que estaba, un dominicano que estaba en el sector. Y Andrew Jones, el mejor centerfield de toda la historia, de hace 40 años para acá. Sí, sí, sí. Pero el tipo no hablaba, Jochi. Y John Edmond. John Edmond de San Luis. Pero no hablaba con nadie. El profesor. Dios mío. Y que en Griffin. Ay, 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 ay. Me voy para la calle, buena. Buenas. Centerfield. Buenas. Griffin Jones. Buenas, Jochi. Completo. El que me va a reír. La Grande League te le está dando un millón de dólares el que encuentre un video de Randy Johnson riéndose. Ah, no se reían nunca. No se reían nunca. Nunca, nunca. Randy Johnson. No se reían. No. El profesor mató una paloma pichando. Sí. Es increíble. Explícame, dame ese cuento, Ale. Pichado, profesor. Tiró un pichero en ese momento y iba pasando una paloma. ¡Pichado! No, no, lo grande no es eso. Lo grande es que le pusieron una multa de muchísimo dinero que pueden ustedes buscar datos. La Asociación Protectora de Animales. La Asociación Protectora de Animales de Estados Unidos son muy atritos. Pero es lo que hizo, profesor, fue así de pichero normal. Era surdo. En pleno juego, en pleno juego. Y se metió una paloma. ¡Pum! Y se murió de fe. La paloma cruzó. Y se murió de fe la paloma. Y fue a juicio y todas las vainas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pobre paloma! ¿Y cuál es su argumento? ¿Fue la paloma que se metió? ¡A lo buena! ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Dime, mi hermano. Mira, uno más complicado que Israel Alcántara, que le dio una pata al Chechi y después cogió... Lo dijimos ahorita, lo dijimos ahorita. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. ¡Ok! ¡Internacional! ¡Buena! ¡Atención! Buenas tardes. ¡Oye! Dime. Historia real. Que la viví y mi testigo fue el camarógrafo José Carbucia. En Boston. Estábamos grabando unos comerciales, una tarjeta de llamada con peloteros. Y nos volaron a Boston para grabar a Octavio Lothel, que cuando eso jugaba con Oakland. Sí. Y para grabar a David Ortiz. Cuando estábamos en la práctica de bateo, nos pusieron a muy alisto por el lado del dogado de Oakland a grabar a David y a Octavio. Sí. Mami Ramírez, que ahora es Octavio, porque en esta época Mami era medio loco. Él estaba practicando bateo. Cuando él terminó de bateo, él nos vio a nosotros, que estaban todos los dominicanos juntos ahí por el hogar de Oakland. Cogió su bate y corrió para allá. José Bateo lo llamó y le dijo que él no podía correr para allá, que tenía que ir al fila a coger pelota. Ajá. Mami se encuerdó, que traió el bate y el hogar antes. Cogió y se metió por el hogar, cogió su carro y se fue. Ese día, el pechino lo hubo esta noche. Ay, mi madre, Dios mío, no, pero espérate, aquí estoy yo leyendo un dato que me están enviando, que la tal Grandes Ligas Dominicano, Nelson Cruz. De estrella. Tiene que echar una pavita antes de jugar, y eso está incluido en su contrato. Pero es verdad. Ay, pero qué fino. Un tipo disciplinado, Nelson Cruz. Sí, pero está desde la 10 en el play. Sí, desde la 10 en la mañana. Nelson. Y el equipo le preparó un espacio para él. Para él. O sea, por ejemplo, espérate, o sea, él, por ejemplo, el juego. Él es de Montecrítico. No, no, también, el juego es a las 4 de la tarde. Siempre, regularmente a las 7. A las 7, entonces él a las 6. A las 10 de la mañana está bateando, Jochi. Sí. Come, después se mete para el gimnasio. Come y se acuesta. Está bien. Y él trabajó. No, y eso está dentro del estipulado. Tiene 40 años, dio 40 honrones. Le dieron 13 millones ayer. Pero un tipo disciplinado. 13 millones de dólares, Minnesota. Caen bien 13 millones. Este panel está que se revienta. Buenas. Dígame, señor. Pelotero, complicado y cabaloso. Ronnie Belial. Complicado y cabaloso. Está bocado. Perrón, perrón, perrón. Ventajito. Ajá. Perrón era complicado. Y no lavaba el caco. El caco era sucio siempre. Sí. El caco siempre estaba sucio. Porque eso era lo que le daba el pavo al perrón de batía. Ay, perrón, perrón. El capitán azul antes de Bonifacio. Dice por aquí Albert Mena. ¿Qué dice? Pelotero indisciplinado y revoltoso. Era el gatito Félix Martínez. Ay, muchachos. Difícil, profesor. ¿Verdad? Se peleaba porque peleaba. Bueno, lo sorprendieron de por vida del béisbol. Pimentoso. De por vida. De por vida por indisciplina. Sí. De por vida. O sea, él no puede jugar pelotama nunca. ¿Y por qué? Por indisciplinado. ¿Por qué así? Peleaba en todos los lados, no tenía que ver con nadie. Sí, sí, sí. Sí, alejoso. Si era la pata con alguien, de una vez se quitaba un clavo, se lo clavaba usted. Y no daba esa. Me ha engredado. Y talentoso. ¿Pero y por qué? Que son así. Y talentoso porque dicen el gatito. ¿Por qué? Por el Félix Fermín, que es el gato. Ajá. Y lo querían mucho, lo pusieron el gatito, pero que no, 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 no podían. No podían, no podían. No aguantaba eso, Dios mío. Increíble. No. 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 ¡Gracias!